Música Vengo a hablarles de relaciones. Nuestra comunicación con nuestros pacientes y con sus familias es un encuentro de relaciones, es un encuentro de intercambios en donde definitivamente vamos a tener muchos actores implicados. Tenemos el paciente, pero tenemos la familia, que también está resolviendo una serie de tareas y ellos dos junticos son una unidad que debemos tener como unidad de tratamiento. Esto se refiere a que el paciente experimenta síntomas físicos, experimenta síntomas somáticos, experimenta síntomas emocionales que debemos atender, que estamos todos los días como en la tarea de vigilar. Pero resulta que a la familia le pasa algo parecido, ¿cierto? La familia se desajusta, la familia tiene que hacer cambios, tiene que cambiar su vida cotidiana, tiene que cambiar sus tareas y pues también puede experimentar unos síntomas que si no atendemos y que si no estamos prestos a vigilar, obviamente vamos a correr un riesgo alto de complicaciones que se pueden manifestar en lo técnico, en la adherencia, en la relación de cuidado, en la respuesta del paciente a los procedimientos técnicos, pero que también se van a manifestar en el ajuste al tratamiento de nuestros pacientes. Entonces es por eso que hoy les vengo a hablar de una relación, una relación en la que hay muchos actores y que debemos entender como junticos para lograr prevenir de manera temprana complicaciones emocionales. Bueno, vamos a definir entonces inicialmente la relación de cuidado. La relación de cuidado yo la he definido como en tres aspectos importantes. La comunicación terapéutica, ¿cierto? En la comunicación terapéutica, como mencioné, están los encuentros de subjetividades. Nosotros también como personal asistencial ponemos nuestra historia ahí y es una historia de la que debemos encargarnos, de la que debemos darnos la oportunidad de atender, ¿cierto? Y es un encuentro de lenguajes, es un encuentro de lenguajes que se da desde el escuchar y el escuchar lo podemos tomar solamente como el tema de oír, eso que se pone en la palabra o escuchar activamente lo que pasa. Acuérdense que hay un factor fundamental en esta tarea y es el escuchar el gesto, el escuchar la evasiva, el escuchar lo que no se dice, el escuchar la demanda, el escuchar ese timbre que a veces es un poco incluso demandante y nos genera como unas sensaciones particulares a nosotros como personal de salud. Pero ese timbre está diciendo algo, probablemente tengo dolor, no puedo dormir, tengo hambre, tengo dudas, me quiero parar o probablemente está diciendo escúcheme, póngame atención, míreme a los ojos, relaciónese conmigo desde otro lugar más allá de lo técnico. Está el tema de la relación de ayuda y digamos que esta es la segunda tarea en la relación de cuidado. La relación de ayuda es aquella relación interpersonal, cuando yo hago la tarea de encontrarme desde la subjetividad, de encontrarme no solo desde el hablar sino desde el escuchar, logro que el otro empiece a tener actitudes y a movilizar recursos y ahí empiezo a favorecer la interacción con él. Si hago estas dos tareas entonces voy a lograr dar el paso hacia establecer una relación de cuidado. ¿Qué voy a lograr con la relación de cuidado? Que trabajemos juntos el paciente, el otro actor que tenemos que es su familia, con los roles que tiene cada uno de los miembros familiares, porque acuérdense que en una familia no todos hacemos lo mismo, todos hacemos cosas distintas. Entonces vamos a lograr que todos trabajemos eficazmente en los cuidados y vamos a lograr prevenir unas complicaciones. Entonces es ahí donde logramos prevenir eventos adversos, donde logramos que el paciente no se pare sin ayuda, donde logramos que el paciente manifieste sus síntomas de manera temprana o oportuna. Ayudamos a las personas a movilizar sus recursos. Entonces es cuando la familia empieza a asumir unas tareas de cuidado más activas, donde la familia empieza a permitirse educarse para cuidar a ese paciente cuando se lo lleve a la casa, si es un paciente que está hospitalizado. Entonces vamos a ir logrando como esas cuatro tareas, vamos a crear condiciones favorables para todos, para que el paciente logre su rehabilitación, para que la familia se ajuste y supere la crisis o llegue como a una elaboración de duelo adecuada cuando hablamos de pacientes terminales. Y finalmente, vamos a favorecer nuestro crecimiento personal. Levante la mano a quien no se le ha arrugado el corazón porque su paciente se le parece a la abuelita. A quien no se le ha arrugado el corazón. A todos, ¿cierto? Entonces ahí tenemos una responsabilidad grande, porque esa responsabilidad implica encargarnos de nuestros asuntos, que finalmente son asuntos que siempre van a estar presentes en la relación. Quiero dar rápidamente una mirada por lo biopsicosocial porque para mí esto se parece a la torta que tenemos que partir para lograr una relación de cuidado. Y es una relación en donde obviamente nuestro pretexto de encuentro es lo biológico, lo psicológico se va a ver ahí tocado, se va a ver afectado, lo tenemos que atender y es ahí donde la escucha activa se hace posible. Los síntomas psicológicos no siempre son evidentes, ni los del paciente ni los de la familia. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a agudizar nuestra visión, nuestra escucha, nuestra capacidad de preguntar, nuestra capacidad de explicar, para que esos síntomas no se lleguen a un proceso crítico. Lo familiar, la familia como les dije al principio, se mueve, cambia, tiene que hacer cosas para lograr que este paciente se recupere o acompañar a este paciente en su proceso de enfermedad. Lo espiritual, lo espiritual es lo que nos permite explicar la vida, la muerte, la enfermedad y muchos otros asuntos y lo social. ¿Qué voy a perder? ¿Qué va a pasar en mi casa? ¿Cuánto va a durar esta incapacidad? Entonces empiezan a aparecer una serie de asuntos ahí que yo les pido siempre que se coman esta tortita en mi nombre para que se acuerden que no solo es lo biológico, lo biológico es el pretexto que nos junta con los pacientes. ¿Sí? Pero es todo esto lo que acompaña a lo biológico en donde nos vamos a lograr comunicar y vamos a tener una relación de cuidado exitosa y que favorezca la rehabilitación o que acompañe pues en un proceso de enfermedad terminal. Obviamente el segundo aspecto que vamos a tocar cuando tenemos en cuenta lo biopsicosocial es la calidad de vida relacionada con la salud porque la calidad de vida es un concepto subjetivo. Habrán unos objetivos que se podrán medir y que podremos tener estadísticas pero ahí habrá otros muy subjetivos que son el significado que cada cual le da a esta tarea. Si logramos hacer una detección temprana de los factores de riesgo psicosociales vamos a favorecer la evolución, el ajuste y la adherencia al tratamiento. Un paciente adherido es un paciente que afortunadamente no vamos a tener que encontrar con complicaciones, con eventos adversos y que su proceso... ...y que su proceso y por lo tanto su calidad de vida relacionada con la salud pues será mejor. Bueno, vamos entonces ahora a adentrarnos en el tema y es el tema del cuidado de la familia. Lo primero que quiero hacer es definir la familia. La familia es un sistema abierto. ¿Qué quiere decir abierto? Que tiene unas tareas internas, que tiene unas tareas propias, que tiene unos roles. Como les decía hace un momento, todos en la familia hacemos cosas distintas. La mamá hace una cosa, ¿cierto? El papá hace algo diferente. Los dos participan en el cuidado... Los dos participan en el cuidado, pero la mamá alimenta, el papá acompaña. Hay veces en que la mamá juega más, hay otras veces en que el papá juega más. Entonces hacemos cosas distintas. Por el otro lado, los hijos hacemos cosas, los hermanos, en fin. Entonces tenemos unas tareas internas, pero también estamos recibiendo permanentemente información del exterior. Y esa información del exterior como sistema nos cambia, nos retroalimenta, nos dice que tenemos que hacer tareas distintas, que atender cosas distintas. Entonces entendamos que la familia es un sistema abierto que siempre va a recibir mucha información de muchas partes. Hay muchos tipos de familia, ¿cierto? Entonces están los míos, están los tuyos, están los nuestros, estamos nosotros. Entonces ahí encontramos familias nucleares, familias que viven con los abuelos, que quien cuidan, quien crían son los abuelos, que muchas veces está la mamá, otras veces no está la mamá, está el papá. Entonces tendremos toda una gama para escoger. No siempre pudimos escoger la familia en la vida, es verdad. No, nos tocó una familia, que puede ser nuclear porque estamos papá, mamá e hijos, la familia tradicional, que puede ser solo mamá e hijos, entonces tenemos familias monoparentales o papá e hijos, familias monoparentales, familias mixtas, donde están el papá con otra persona, la mamá con otra pareja, los hijos de uno del otro, los hijos de ambos. Entonces aquí tendremos una serie de gamas para escoger. La familia vive en un lugar, ¿cierto? Está en un contexto social y ese contexto social marca la manera como vive. Tenemos un fenómeno que ha cambiado mucho la familia en nuestra historia y es el desplazamiento forzado. La familia cambia, la familia pierde, la familia se desarraiga. Entonces ahí también tendremos que jugar con cosas. Y tendremos el momento de la vida. Es distinta una familia que está en proceso de criar unos hijos chiquitos a una familia en la que los hijos están grandes, están en la universidad o son profesionales y tienen unas tareas de vida independientes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los papás tendrán que hacer cosas distintas. Y cada momento de la vida, desde que nos constituimos en el noviazgo, decidimos establecer una vida juntos o entramos en la etapa del matrimonio, luego llegan los hijos, los hijos crecen, van al colegio, llega la adolescencia y llega el nido vacío, que es cuando los hijos se van. Esas crisis son esperadas en la vida, ¿cierto? Porque si uno tiene hijos, algún día el hijo va a ir al colegio, ¿verdad? Entonces es esperable que cuando el hijo empiece a ir al colegio, a la mamá se le sale la lagrimita de tristeza, de alegría, porque creció, porque como está de grande, ¿cierto? Y cuando se gradúa de la universidad, la satisfacción, ¿cierto? Finalmente se van los hijos y volvemos a quedar los que un día fuimos novios. ¿Y cómo vamos a ser para vivir? Porque ya no es lo mismo, ya no somos novios. Ya no es el enamoramiento. Todas esas crisis son parte de la vida, son crisis normativas. Pero resulta que hay una crisis que nadie se espera en la vida. ¿Cuál? ¿Cuál nos convoca aquí? ¿Cuál crisis que no esperamos en la vida nos convoca? La enfermedad, ¿cierto? O la salud. Pero digamos que la enfermedad es una crisis que nadie se espera en la vida porque nadie planeó enfermarse. Dentro de nadie, dentro de los planes de vida de nadie, estaba que le diera una insuficiencia renal, que le diera una diabetes, que le diera un cáncer. Eso no estaba dentro de los planes. Esa crisis no normativa, inesperada, nos implica obligarnos a cambios. Y en el momento de la vida que se presente, serán unas situaciones distintas. Es ahí entonces donde tenemos el primer elemento para aproximarnos a la familia. Quiénes son, cómo son, en qué momento de la vida están, cómo se comunican, a quién le cuentan. No le digamos a mi papá esta noticia porque se va a poner muy mal. Entonces hay uno que de pronto marginan. O hay el arriesgado que siempre dice, aquí estoy, para las que sea. Entonces es el que cuida, es el que sabe hacer el procedimiento, es el que da el medicamento. Y miren que en esta situación de enfermedad hay unos roles particulares y unas tareas particulares que la familia debe resolver. Entonces, aquí la tarea es la siguiente. ¿Cómo lo hacemos? La invitación es que tengamos en cuenta que hay equipos interdisciplinarios. ¿Qué es un equipo interdisciplinario? Está el médico, está el personal de enfermería, está el personal paramédico, está el personal psicosocial, pues del que yo hago parte. Evaluemos siempre la historia de las características familiares. Como les decía hace un momento, quiénes son, qué están haciendo, qué hacen en su vida cotidiana. Si se enfermó la mamá, que está siempre en la casa, que es ama de casa, ¿cómo van a llegar los hijos del colegio y qué van a encontrar cuando lleguen del colegio? No va a ser el mismo almuercito, calientico, el sudadito, ¿qué encontramos todos los días? No, habrá algo que hacer, lo tendrá que hacer papá para irse antes a trabajar, lo tendré que hacer yo, entonces probablemente no voy a comer carne, sino que voy a comer arroz con huevo, pasarán cosas ahí. Sus condiciones sociales, dónde viven, de dónde vienen, qué ha implicado la enfermedad. Venirme de Tapartó para Medellín, wow, cómo es Medellín, dónde queda la clínica, cómo se coge el taxi, hasta qué horas pasa, cuánto vale. Miren que eso implica un desajuste grande en la vida. Recursos económicos con que cuentan. Uno a veces dice, es que no lo quieren cuidar, resulta que es que no tienen pasajes para venir a cuidarlo al hospital. Y no nos hemos dado cuenta, no nos comimos el pedazo de la torta de lo social. Es que no viene nadie a cuidarlo, resulta que tiene una hija, porque los otros están fuera del país, y esa hija o trabaja para mercar y pagar los servicios, o cuida al papá. Si cuida al papá, ¿qué va a pasar con su empleo? ¿Quién sabe? Y cuando el papá salga del hospital o de la clínica, ¿cómo lo va a sacar? ¿Cómo se lo va a llevar? ¿Cómo va a pagar el taxi? Entonces ahí tenemos que empezar a preguntarnos por cosas. El ciclo vital, como les mencionaba hace un momento, si la mamá que cuida, que está al frente, es la que se enferma. Si es el papá, que es el alcahueta, que es el que cuenta, que es el compinche, ¿qué va a pasar ahí? A la mamá le toca asumir el tema de la comunicación, por ejemplo, el tema de los secretos con los hijos, el tema del negocio de los permisos, mil cosas. ¿Cómo estamos afrontando la enfermedad? ¿Qué es para nosotros que mi mamá tenga un diagnóstico de cáncer de mama, por ejemplo? Yo soy una hija adolescente, estoy desarrollando mi femenino, a mi mamá le diagnostican un cáncer de mama, es una mujer joven, ¿en qué pienso? ¿En qué pienso? ¿En la muerte? ¿En qué más? ¿Será que yo también lo tengo? Porque con toda la educación que recibimos, entonces está el tema hereditario. ¿Cuántos meses hace que no me hago el autoexamen de seno? Entonces miren cómo puntúan cosas distintas. ¿Cómo dimos la noticia, la comunicación? ¿Cómo le vamos a decir a mi mamá? ¿Cómo vamos a hablar de si hay que hacer una cuadrantectomía, una mastectomía? ¿Cómo se lo vamos a decir? ¿Qué va a significar para ella? ¿Quién la va a cuidar? Yo tengo que ir al colegio, mi papá trabaja, mi hermanito está chiquito, y mis tías viven en la ceja. ¿Quién va a cuidar a mi mamá? Miren todas las tareas que se nos empiezan a aparecer ahí. Y que la invitación como personal de enfermería es preguntémonos por qué está pasando ahí. Preguntémonos por esos factores que hoy son familiares, que nos remiten a lo social y que definitivamente nos van a favorecer el cuidado, a favorecer el tratamiento o a implicar unos riesgos. Entonces la invitación es que lo hagamos a través de la evaluación interdisciplinaria, que contemos eso que estamos viendo. No tenemos que intervenirnos, no todos podemos intervenir en lo mismo. Yo no sé coger una vena, no tengo la menor idea. Ustedes lo hacen muy bien. Pero que le contemos a ese con quien podemos contar, porque es el especialista en el tema, para que nos apoye. La entrevista semiestructurada, pues es una herramienta importante. Y la valoración de los riesgos a nivel social. Digamos que esos son los tres pasos que deberíamos incluir, además de estos factores que acabo de mencionar. Bueno, vamos entonces a hablar ahora qué pasa con la familia ante una enfermedad y lo vamos a dividir en tres partes grandes. La primera, que es el funcionamiento familiar. Vamos a hablar un poco del ciclo vital, de los vínculos y de la cohesión y de las emociones. La segunda, la comunicación, el manejo de las noticias y la conspiración del silencio. La conspiración del silencio es el riesgo grande, grande, grande que tenemos en términos de comunicación. Y finalmente vamos a hablar del cuidado. Como las tareas del cuidador, el cuidador es nuestro segundo paciente. La familia es la unidad, los hijos, los actores son quienes nos van a acompañar, pero el cuidador es nuestro segundo paciente. Porque por todas las tareas que tiene que resolver, por todos los roles que tiene que asumir, por todos los cambios emocionales que se le vienen, tiene un altísimo riesgo emocional. La protección del paciente es otro factor y la crisis de claudicación es otro de los riesgos grandes en el tema del cuidado de las familias. Vamos entonces a empezar a hablar del funcionamiento. En cuanto a ciclo vital, la crisis es no normativa, nos implica cambio en las tareas cotidianas y nos implica incluir en las tareas cotidianas la tarea de cuidado. La tarea de cuidado va desde dar un medicamento, lavar una herida, hacer una curación, llevarlo a una cita médica, tramitar una orden con su EPS, acompañarlo, saber cuánto está triste, saber por qué no quiere comer, motivarlo a que coma. Hay una cantidad de cosas ahí. Y las familias, uno de los síntomas que presentan en términos del ciclo vital es que la vida se paró. Cuando llegó la enfermedad, la vida paró en seco, le pusimos el freno de emergencia. Y nos dedicamos a cuidar, nos dedicamos a vivir la enfermedad con ese paciente. Eso hay que hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Hay que hacerlo. ¿Y qué pasa con la vida? ¿Qué pasa con la fiesta de 15 del adolescente? Freno de mano. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la comida de los domingos donde la abuela? Porque mi mamá está muy mal, porque mi papá está muy mal, porque cómo lo vamos a exponer a eso. La vida se detiene. La tarea que tenemos aquí, desde la intervención psicosocial, es decirles, no familia, la vida tiene que seguir. Y tenemos que negociar y encontrar un buen punto de equilibrio al respecto. Porque, ¿cómo me voy a ir para una fiesta de 15 si mi papá está enfermo y si mi papá está en el hospital? Por obvias razones, si mi papá está en un estado crítico, si está en un proceso de muerte, pues obviamente no voy a ir a la fiesta de 15. Pero si mi papá está hospitalizado, lo operaron, el tema va bien, su dolor está bien, los signos vitales están bien, el tema va muy estable, ¿por qué no puedo ir a la fiesta de 15? Entonces, algo, una manera tendré que hacer para que esa familia siga con esas tareas cotidianas y de su ciclo vital. Me genera culpa, eso les pasa a las familias. El último circulito dice emoción y es eso, me genera culpa. ¿Por qué me voy a ir yo a bailar si mi papá está enfermo? No, la vida tiene que seguir, hay que ir a comer donde la abuela. Claro, el papá hará la siesta después del almuerzo, no nos quedaremos toda la tarde, pero hay que lograr que la vida siga. Esa es la tarea fundamental en el tema del ciclo vital. La cohesión. En cuanto a los roles, vínculos y subsistemas, entonces, la invitación aquí es que la familia se cuide entre sí. Es decir, todos cuidamos al paciente, lo arropamos, lo acompañamos, le damos apoyo, pero además nos cuidamos a nosotros. Nos distribuimos las tareas distinto. Las tareas de la vida cotidiana hay que distribuirlas distinto. Me explico. El papá acaba de salir de la cirugía, de un cambio valvular. Tiene que quedarse unos días en el hospital, ¿cierto? Tienen una hija adolescente, es como el ejemplo que estoy utilizando. Tienen esa hija adolescente, pues mientras la mamá cuida al papá en el hospital, la hija adolescente podrá encargarse de algunas tareas de la vida cotidiana. Entonces, es ahí donde nos vamos a cuidar entre todos. Porque si la mamá tiene que cuidar al papá y tiene que ir a la casa, a atender la casa, a cuidar la hija y a resolver todas las tareas de la vida, ¿cómo va a terminar la mamá? Agotada. Y entonces es ahí donde vamos a decir, la mamá se deprimió, la mamá no aguanta, la mamá está cansada. ¿Pero por qué? No, la mamá está cansada y está con un altísimo riesgo de síndrome de fatiga crónica. Que es ese síntoma, en donde hay síntomas físicos, síntomas emocionales, que uno dice, ¿pero por qué? No, porque es que está sobrecargada. Y vamos entonces a hablar de la emoción. La negación es la reacción más inicial ante el proceso de enfermedad. La negación es la primera reacción de la familia ante la incapacidad para afrontar una crisis. O sea, una crisis de enfermedad puede ser aguda, pero también puede ser una enfermedad crónica o una enfermedad terminal. No me la creo, esto no es posible. Cuando pasó, yo no lo atendí. Es esa sensación de que no lo puedo creer, porque no lo puedo creer porque es que es doloroso. Duele, me afecta, me pone triste, me da miedo además. La tarea en el tema emocional es que hay que acompañar. Acompañar muchas veces diciéndole, venga, que es que sí, es verdad. Yo lo pellizco y lo despierto. Pero también darle permiso de que eso que usted está sintiendo es normal y es esperable, que se sienta en este momento. La tarea entonces es acompañar a la familia en esa primera reacción de negación. Aquí el tema del manejo de la información es muy, muy, muy importante. Porque esa información nos favorecerá o afectará la manera como la familia transite hacia la resolución de la negación. Si la información no es clara, si hay dudas, si no me he permitido escuchar qué saben, qué mitos tienen, pues entonces probablemente la familia tenga la disculpa para permanecer ahí como en la negación, como esto no es verdad, como esto no es un cáncer, sino que es un tumorcito. El tumorcito tiene nombre. Y tenemos que ponerle un nombre porque ese nombre nos va a decir cómo va a transcurrir la enfermedad. Nos va a decir si tenemos una opción de quimioterapia, de radioterapia, si el tema es curativo, si el tema es paliativo y una cantidad de cosas. Bueno, la ira, la rabia. La rabia es una reacción de inmenso dolor. Me duele tanto que me tengo que defender de esto que tanto me duele. ¿A qué hora se enfermó? Yo le dije que fuera donde el médico y no fue. No se hizo los exámenes a tiempo. Me lleno de rabia, me pongo furioso con la vida. Ahora, a la ira, la tarea es que la ira puede ir acompañada de comportamientos de agresividad. Y resulta que en los comportamientos de agresividad nos conectamos porque nos operan desde por aquí de la mitad del cerebro del límbico. ¿Han oído hablar del sistema límbico? Sí. Listo. ¿Se acuerdan que en el limbo está la emoción? Yo al sistema límbico lo llamo el sistema cocodrilo porque es el sistema a través del cual no pensamos, reaccionamos. En la ira, las personas no piensan, reaccionan. Y cuando no piensan y reaccionan, son agresivas. Verbalmente. ¿Por qué no hace? ¿Por qué no viene? ¿Por qué yo timbro y usted no llega? Nadie me explicó, nadie me informó. La tarea nuestra ahí es no conectarnos. Es pilas. Hay unos factores, una tortica, están los biológicos y están todos los demás de los que yo les hablé que explican esta ira, que explican por qué está bravo, que explican por qué pide más atención, que explican todo eso que les acabo de describir. Entonces no hay que conectarnos, hay que permitir la escucha, hay que poner límites a esa ira desde los marcos, desde darles la información, desde resolver las dudas y actuar como equipo, retroalimentando a los demás miembros del equipo. El miedo. Hablemos de los miedos, ayúdenme. ¿Qué le da a uno miedo cuando se enferma? El diagnóstico, ¿qué más? El pronóstico, ¿qué más? El tratamiento, ¿qué más? El dolor, ¿cierto? La muerte, ¿cuánto va a durar? Las consecuencias, me voy a aliviar. Una cantidad de cosas. Resulta que a uno no le gusta sentir miedo. Cuando uno siente miedo, ¿cómo se siente? Solo, indefenso, débil, vulnerable. Pues hay que decirle a la familia, señor, tiene todo el derecho de tener miedo. Y aquí estoy yo para acompañarlo en su miedo. Para que hablemos de si le va a doler o no le va a doler. Y si seguro le va a doler también, aquí estoy, ¿para qué? Acompañarlo cuando le duela. Y para que mirar qué vamos a hacer cuando le duela. Para que hablemos de la muerte. ¿Será que me voy a morir? ¿Sí voy a salir? ¿Cuánto tiempo voy a durar en cuidados intensivos? Eso da miedo. Hay que decirle a la familia, dé ese permiso de tener miedo. Es normal que en esta crisis, que usted no lo planeó, que no estaba dentro de lo que usted esperaba de la vida, no sepa qué hacer y se sienta desbordado. Entonces, yo ahí llamo al chapulín colorado. ¿Quién podrá ayudarnos? Aquí estamos para ayudarle, para acompañarlo. Y la ambivalencia. Yo le quiero ayudar, pero no me siento capaz. Yo quiero aprenderle a cambiarle ese dren que tiene, pero me muero el pánico de la sangre. Entonces, no es que no quiera. Es que quiero, pero me da miedo. Se me acabó el tiempo. Es que quiero, pero no soy capaz. Es que quiero, pero me da rabia. Es que quiero, pero él se queja mucho. Hay que normalizar el sentimiento de ira, de miedo, perdón, de ira no, de miedo y de ambivalencia. ¿Qué es normalizar? Es decirle a la familia, dé ese permiso. Y todo eso lo vamos a hacer a través, lo vamos a detectar en la evaluación y lo vamos a intervenir a través del acompañamiento psicológico y de las entrevistas semiestructuradas. Bueno, vamos a hablar de la comunicación y vamos a agilizar un poquito el significado de la enfermedad, la comprensión, las necesidades y las expectativas, qué entiendo, qué espero, de los factores que ya hablamos que tienen que ver con el miedo. Entonces hay que normalizar y permitir la expresión de esos factores. El manejo de noticias, la verdad. Hay que decirla, no hay que decirla, cómo la vamos a decir. Tenemos varias opciones y hay varias posibilidades de reaccionar. Nadie sabe nada. A mí no me han dicho nada. Vino el médico y yo no le entendí. ¿Cierto? ¿Qué hacemos nosotros cuando nadie sabe nada con una familia? Generalmente todos saben. Pero no le hacemos los locos a ponerlo en la palabra. O todos sabemos, menos usted que es el paciente. ¡Wow! Y el paciente no sabe. Ustedes imaginan el temor del paciente. ¿Qué me va a pasar? ¿Por qué me va a doler? ¿Por qué me hacen tantas cosas y no me alivio? Me ponen inyecciones, me chuzan, me toman fotos, me llevan aquí, me llevan allá y no me alivio. Entonces eso también puede pasar. Marcos Gómez Sancho es muy claro. Y dice que hay que ayudar a la familia a que comprenda que es más fácil la verdad recíproca. Es más fácil cuando logramos poner esto que nos duele aquí entre todos. Y que debemos ayudarle a la familia a que entienda eso. Pero, si la familia no lo entiende, con quien nosotros tenemos el trato es el paciente. Como decía hace un rato el doctor Juan David, tendremos que evaluar las condiciones individuales de ese paciente. Pero el paciente tiene derecho a saber y a expresar sus dudas. Y si el paciente quiere saber su diagnóstico, quiere saber qué tiene, cómo lo tiene, qué le va a pasar, tiene derecho. Entonces ahí hay que acompañar a la familia porque decir la verdad en muchas ocasiones es muy doloroso. Y la conspiración del silencio. Finalmente la conspiración del silencio es, no vamos a decir. ¿Saben qué es lo que pasa con la conspiración del silencio? La familia le dice a uno, no quiero por favor que le cuente. Nosotros solo le hemos dicho que tiene una masita, que tiene un tumorcito, pero no le hemos dicho que es cáncer. Y uno va a hablar con el paciente, entonces le dice a la familia, bueno está bien, y resulta que el paciente dice, yo sé que lo que tengo es un cáncer, pero mis hijos no saben. Y es verdad, ayer me pasó con una paciente, que está en un altísimo riesgo y en una posibilidad muy alta de amputarle las piernas. Tiene un compromiso vascular y resulta que la familia se me acercó y me dijo, doctora, es que no queremos que sepa que son los dos pies los que le van a tener que amputar. ¿Qué les angustia? ¿Qué se va a poner muy mal? ¿Qué se va a poner muy triste? ¿Qué va a reaccionar? ¿Qué va a hacer de su vida? Todos los temores de los que hemos hablado, la paciente ya sabía. Y lo tenía más claro que todos juntos. ¿Por qué? Porque tengo dos heridas muy grandes, que no sanan, que están infectadas y no me pueden revascularizar. Estaba así de clara. Hombre, venga familia, vamos a acompañar al paciente. Es que al paciente no solo hay que acompañarlo para lavarle la herida, para cambiarle el tren, para todo eso. Hay que acompañarlo también en su tristeza, en su miedo, en todos sus asuntos emocionales. El cuidador, hemos hablado entonces del síndrome del cuidador. Aquí el riesgo más alto es que el cuidador se nos queme, tenga un síndrome de fatiga crónica por toda la sobrecarga que eso le implica. ¿Qué es? Seguir con su vida cotidiana, hacer sus tareas cotidianas, pero atender al paciente. El cuidador necesita muchísimo apoyo emocional y necesita que estemos pendientes de él para detectar tempranamente esos riesgos. Porque cuando el cuidador se nos empieza a sobrecargar y se nos empieza a desbordar, terminamos en la tercera ruedita, que se llama claudicación familiar. Y es que no damos más, no da el cuidador y los demás no sabemos cómo hacerlo. Entonces claudicamos, nos sentimos desbordados, nos sentimos agotados y lo único que queremos hacer es salir corriendo, porque no somos capaces. Entonces la claudicación familiar es un riesgo grande y ahí la tarea en términos de cuidado será siempre decirle a la familia, hagamos turnos, organicémonos, el cuidador va a dirigir, el cuidador va a coordinar, el cuidador va a organizar, pero el cuidador necesita ser relevado. La tarea en términos de cuidado será esa, será acompañar a la familia para que logre reorganizarse y distribuir distintos sus labores de cuidado. La protección del paciente, cuidarlo, protegerlo, hasta anularlo, pilas ahí, no se pare, usted no es capaz, se va a caer, listo, no, hoy nos vamos a parar, hoy nos vamos a sentar, yo lo voy a acompañar, pero vas a volver a empezar. Quiero contarles a grandes rasgos entonces qué hacemos en términos de intervención familiar. Tenemos el grupo de apoyo para familiares y cuidadores, que tiene cuatro tareas básicas, que es promover la comprensión de los procesos, o sea, ayudarle a la familia a manejar la información, darle un espacio para que pregunte, soportarlos emocionalmente y acompañarlos para que se reorganicen. Entonces esa es una de nuestras estrategias de intervención en la clínica Medellín. Tenemos un grupo de intervención en el cuidado familiar, porque este grupo me parece especialmente lindo, porque es cuando el paciente empieza a salir de su estado crítico en la unidad de cuidado intensivo, le permitimos a la familia estar ahí y acompañarlo, acompañarlo en sus tareas de cuidado, pero además nos permite fortalecer el vínculo, es decir, volver ese paciente a la vida. Salió del ventilador, salió del ventilador y está empezando a salir de la sedación, entonces es empezar a decirle a la familia, vuélvalo a la vida, vuélvalo al vínculo, haga tareas con él, córtele las uñas, péínelo como le gusta, cuéntele qué ha pasado con sus nietos, con sus hijos, con sus hermanos mientras él estuvo acá. Me parece muy lindo porque se fortalecen muchos vínculos y la familia se tranquiliza. Y finalmente las reuniones de apoyo en UCI, estas reuniones lo que hacen es fortalecer el manejo de la información, contarle a la familia en qué vamos, por qué lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, qué puede pasar y que ellos nos retroalimenten y permitirles la planeación del cuidado. Digamos que esas son las tres intervenciones grandes en nuestra institución como acompañamiento al grupo familiar. Lo que hacen es lograr hacer un proceso de prevención primaria, en algunos casos secundaria, cuando detectamos riesgos en este tema psicosocial. Para terminar, el mejor servicio que podemos prestar a los afligidos no es quitarles la carga, no siempre es posible, es infundirles la energía necesaria para sobrellevarla. Muchas gracias. Gracias.